Universidad Saludable, buscando sensibilizar sobre distintas problemáticas en materia de salud y violencia. La idea, según indicaron los organizadores, es mediante charlas y debates, desnaturalizar los casos de violencia para así tratar los hechos y sus consecuencias. Trabajar sobre relaciones violentas en un grupo etario como son los adolescentes y jóvenes. Nos vamos a centrar en trabajar desde una perspectiva de género para poder desnaturalizar las conductas violentas que socialmente están aceptadas y que son las que sostienen y generan que se reproduzcan las situaciones de violencia. La problemática es a nivel mundial. Nosotros vamos a trabajar algunas cuestiones estadísticas dadas por la OMS y casos dados acá en nuestro país y en nuestra provincia. Un ejemplo, aunque extremo, puede explicar cómo las réplicas de situaciones violentas generan más violencia. Se trata de conductas aprendidas y sí responden a parámetros culturales y a estereotipos que se van transmitiendo de generación en generación. Según los organizadores, la problemática mundial es creciente y merece la atención en todos los ámbitos. Es una problemática que merece su importancia y su tratamiento en todos los sectores y en todos los niveles. Gracias. 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 Gracias.